35 millones de borregos en el imperio castellano. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás, tu rostro está desfigurado en el carne de identidad. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás, tu rostro está desfigurado en el carne de identidad. El rebaño está tranquilo, los perros lo han recogido, mientras tanto en los despachos se cogen grandes empachos. No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás, tu rostro está desfigurado en el carne de identidad. El rebaño está tranquilo, los perros lo han recogido, mientras tanto en los despachos se cogen grandes empachos. No quiero que me replate, no quiero que me plastifique, no quiero que me classifique. No quiero que me retrate, no quiero que me plastifique. No quiero que me clasifique. No eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 35 millones de borregos archivados en la dirección general. No eres persona, no eres humano, eres carne de identidad. 35 millones de borregos archivados en la dirección general.